Como te he dicho en reiteradas ocasiones, son pocas las cosas que llegan a sorprenderme. Soy una persona de sentir poco en general, a veces finjo sentir para no explicar mi falta de emociones. Nosotros somos un poco así, no nos permitimos mucho mostrar nuestras emociones. Pero con la sorpresa me pasa aún más, es difícil que me pueda llegar a sorprender algo. No me malentiendan, soy súper asustadizo, no porque sea miedoso, sino porque siempre ando en mi mundo pensando weas, y es fácil que, ah, salta a la mierda con algo inesperado, pero de sorpresa, ñe, nada weón. Pero loco, no te niego que estoy sorprendido de esto, de estar dedicándole un video completo a una novela del Mega y a una nocturna más encima. ¿Qué te pasó viejo? Antes eras chévere. Yo también soy. Nah. Estoy un poco nervioso, tengo que confesarlo. Donde hemos tenido a Defecios como juego este poder, la telenovela que cada escena es un meme hermano, tengo mil memes, mira, mira este. ¿Datemos de no empezar a tirarnos mierda entre todos? Mira este. ¿Tú sabís la caga que puedo quear si es que yo cuento la verdad o no? Y por supuesto, este tremendo meme. ¡Cállate con chato madre! ¡Cállate, pendejo, pendejo! Pero de repente, llega un suscriptor y me dice, mira varón, Generación 98 de verdad es una buena teleserie. No seas agüeonao, ¿por qué no le das una oportunidad? Y mi respuesta fue quizá un poco sobreexaltada, pero bien precisa. Bueno, porque soy agüeonao. Soy agüeonao, pero no por eso tenéis que mentirme. A ver, Generación 98 no es mala, o sea, es pésima. ¿Cómo se atreve? No, mentira, no es pésima. Es la peor hueá que he visto en mi maldita y puta vida. ¿Cómo te atreves? No, hueón, ponte serio, porfa. A ver, ¿qué? ¿Qué me vaya a hacer, ah? Ahora sí, por fin en serio, su creador Pablo Yanes es un viejo zorro ya de la industria. Y tiene un estilo claro de hacer teleseries. Por lo que a lo menos la premisa resulta, aunque familiar, interesante. Debemos soportar como siempre diálogos expositivos, aunque esta vez no tanto, pésimas actuaciones y algunas huellas cuicas sin sentido. Ay, qué ridículo amoroso. Chao, precioso. Pero en general, las buenas actuaciones pesan bastante más en este caso. Y la premisa, si no llega a ocurrir lo obvio que ya explicaré a qué me refiero, pero por favor que no pase eso tan obvio, me resulta interesante. Así que sí, perdón, pero no haré tan pico esta vez la teleserie del Mega. Nah, mentira, sí la haré pico, pero también resaltaré lo bueno. En fin, sigamos con este análisis de Generación 98, a la espera que termino que llegue al clímax. Esto es Analychit, yo soy el varón Bombón Star. Esta teleserie de Generación 98 nos cuenta la historia de un grupo de ex compañeros de colegio enteramente cuico. Es un colegio absurdamente cuico, onda exageradamente cuico. Que después de 25 años, se reúne como en esas típicas cagas de juntas de cuarto medio, que aunque me ofrezcan un auspicio millonario ni cagando iría a ver esas mierdas, weón. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. Que ojalá que estén todos bien, eh, no tengo nada en contra de ellos. Aún así, no me interesa ni siquiera un mínimo carretear con ellos, puh, weón. Pelotas del marrano. La cosa es que acá, como son cuicos y su mundo es absurdamente pequeño y cuico, al parecer sí les importa. A pesar de que pasaron 25 años ya desde que salieron del colegio, hicieron su propia vida y con Cuea se ven. No importa nada de esto, porque hay bastante conflictos que quedaron inconclusos y que ahora se cerrarán. ¿Ahora no se te pasa los weón? ¡Ven por acá, weón! Y luego la voy a dejar ahí. Medio desnuda, cubierta de cera de vela, atada a la cama. Pablo Yano es como les dije, es el creador de esta teleserie y él está acostumbrado a hacer novelas sobre el grupo de amigos cuicos que parecen perfectos, pero a poco a poco va quedando la zorra en su grupito. ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué pasó? ¡Es horrible! El mismo cabro chico negro que le hice a la china de tu madre de puro caliente, weón. ¿Te pago por el mego, pico, chichitumare? La verdad es que sí, es interesante como este compito va destruyendo de a poco los grupos de amigos que va presentando, y poco a poco se va distorsionando aún más la historia hasta explotar definitivamente. ¿Dónde tenía Lisa, mierda? Yo no la tengo. No llores. Y aquí, no son todos, 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 todos cuicos, está la excepción, que es el Chico Olmedo, un cabro de origen humilde y por lo tanto moreno, obvio, así dicen las teleseries del Mega y así es la realidad. Este cabro era el niño bullying del colegio, era humillado por todos, en especial por el Moco Rodríguez, o mejor conocido como el Zorrón de Amango, al que el pelado chuse le roba a la magnita, por hueta. ¿Ahora no se te pasan los hueón? Pero lejos del Chico Bullying de antaño, ahora Hernán Olmedo llega transformado en Gabriel Cañas. Es absurdamente rico, y hace este pasito de samba cuando quiere celebrar algo increíble, me encanta. ¡Qué agradable sujeto! Y lejos de querer vengarse, que sería la hueá más obvia de la historia y absurdamente cliché, por favor, que no sea eso, él vino a ofrecerle a sus ex compañeros el negocio más negocio de la historia, que según dice, los hará millonarios absurdamente millonarios a todos. ¡Puta la zorra, puhueo, en el culiao buena gente! Y hermano, el Chico Olmedo es un personajazo y todos se sostienen en la tremenda actuación de Gabriel Cañas. De verdad, él solo sostiene la teleserie, tiene un tremendo carisma el personaje, hueón, su actitud es terrible y contagiosa, ese pasito de samba me mata, y los tintes de síndrome de Estocolmo que tiene el personaje de repente son bacanes, hueón. O sea, no exactamente síndrome de Estocolmo, porque nadie lo raptó. ¡Qué hueón no se equivocó, lo hijo más! Pero Gabriel no odia a sus ex compañeros quienes, a pesar de ser los cuicos más cuicos y seguir siendo absurdamente desagradables con él, Los adora, les tira la talla a buena onda, se acerca como a sus amigos y más encima los quiere hacer millonarios, hueón. ¿Será verdad? ¿Los querrá cagar? ¡Puta, esperemos que no, hueón! Sería tan obvio que todo que fuera una estafa. De verdad, sería lo más absurdamente previsible desde el primer capítulo, ojalá que no, hueón. Pero ya, dije que la historia se sostiene por cañas, pero la verdad es que también hay otras actuaciones que resaltan bastante. Miren, hay una actriz que agarre pa'l hueveo, porque siento que siempre actuaba igual. Y lo sostengo, ¿eh? El 99% de sus trabajos es la mina esforzada, pachorra, que sufre y llora. Pero el personaje que María Gracia Omeña hace acá es tan desagradable y absurdamente igual a las viejas pechoñas cuicas que sí, hueón. Me convenció, la mina es buena actriz. Oye tú, garza, ¿qué vas a hacer? Yo era igual, me imagino, ¿no? Valentina, personaje de Omeña, es la cuica pechoña católica perfecta. Tiene tres hijos, un perfecto matrimonio, una casa gigante, buena situación, un esposo de ensueño y la familia feliz perfecta. Ya no estamos en edad, pero igual... ¡Uy, apaguen a la señora de la parroquia! Pero filo, no hablemos del chico, el mío que me da una lata y una rama y... Pero tiene los cachos más grandes que yo con mi última ex, hermano, y a mí sí que me han cagado, hueón. Yo he sido muchas veces el parche de gente que no puede superar a su ex. Pobre y triste, hueón. Pero lo de Valentina la cagó. Su esposo, el Nicolás Poblete, que es el santo más santo y más moral, por ende, de todos los santos del universo. Sí, mucho más normal de él como hubiese imaginado, la Paula y su polola. Amor. Están los niños. Mírame al ojo y dime que no es verdad. Tiene otra familia y más encima escondida en el cajón del maipopu, hueón. Las tiene encerrados como si fuesen sus esclavas. Ya, lo narré como si fuese la idea más novedosa del universo y en verdad es otro cliché más cliché de todo el universo. Nada nuevo. Pero uno, quiero darle color a este video. Y dos, no es necesario ser siempre la hueá más novedosa si es que el drama está bien pensado e implementado y acá lo está. Y puta, me gusta ver Cuico sufrir así, así que ojalá que la Valentina se entere luego de que la están cagando, hueón. Eso me va a gustar. La Ignacia Baeza también lo hace súper bien y su personaje está bien construido. Ella interpreta a María Loreto, una mina que después de quedar viuda y sola con sus dos hijos se va a la chucha y empieza a tener vínculos más tóxicos que la cresta hermano. Su hija no la respete nada, absolutamente nada y la desafía cada rato la mea. Su hijo mayor parece su esposo y además de trabajar con ella. Y súmale que se come a su trabajador, amigo de su hijo. Interpretado por Simón Pesutich, siendo Simón Pesutich pero ahora mamadísimo. Uy, qué mal. ¿Eso es todo lo que te dice, como es? ¿Eso es todo lo que te dice? ¡Ey, no! ¡Qué bien! ¡No, toma! ¡Ey, no, me murió, hermano! Mira, esta escena representa los vínculos tóxicos de la Ignacia Baeza. Mira cómo pelea con todos en su restaurante y todos son infinitamente más chicos que ella, hueón. No, hermano, de verdad te pasaste que hay manera de tener relaciones tóxicas por todos lados de esta mina. Y la actitud que toma Baeza con el personaje de aparentar tener todo bajo control, chill, vamos a camar, ni ser la mamá de la ley, todo el rato me gusta. Porque en verdad te está hecha mierda y eso de realidad le queda perfecta, hueón. La Baeza es muy buena actriz. Ah, y qué decir de Palomita Moreno. Que todo lo que he visto de ella, la he visto siendo una cuica pesá, pero puta que le sale bien a ese personaje, hueón. Es una cuica muy pesá este personaje de mierda. Te amo, Paloma, todo esto. Que el mundo lo sepa, eres mi actriz cuica favorita de todo el universo. La luz valdiviso es otra que me sorprende gratamente, hueón. Al igual que la montané, que se nota que ha mejorado. Porque ahora sí que actúa, hueón. Antes cuando era flexible, hacía cualquier hueá menos actuar, loco. Nada. Fui yo la que hice algo feo. Nos conocimos mal. ¿Cierto, Cristina? ¡Como las pelotas, po! Por último, de los actores también quisiera nombrar a Gabriel Urzúa, que es otro crack. Él interpreta al Robin o al Samuel. El polo fake de la Martita. Y de verdad debo decirte que me sorprendió que el tipo no fuese gay, hueón. Porque él mira como tu amigo gay estereotipado, te toca como tu amigo gay estereotipado, carretea como tu amigo gay estereotipado y se para como tu amigo gay estereotipado, hueón. Es impresionante. Además de que el personaje es muy chistoso y este meme me encanta, hueón. Yo sé que lo del asado es hoy. Sí. Pero estoy un poco nervioso, tengo que confesarlo. Lamentablemente, hasta aquí puedo llegar con lo bueno. El resto... Ay, por favor, no, no. ¿Por qué no dejamos el video hasta acá? No me quiero poner hater. No, 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 ya. Bueno, sigamos. ¡No! ¡Fuera! ¡Impulso de...! Tirar mierda con ventilador. El resto de las actuaciones da pena. De verdad, da pena, hueón. Mira, Nicolás, soy Arzún. Yo sé que puedes actuar mejor. De verdad, siento que no eres tan malo. Pero te refugias en esos ojitos de piscina que sí. Sí, son bonitos, hueón. Te los sacaría como los del clan de Curapica y lo exhibiría en una botella en mi balcón. Pero no basta con esos ojitos preciosos, hueón. Yo, papá, que andaba preocupado de que esta relación perfecta no se rompa, hueón. Ay, tú toda la vida diciéndome, di la verdad, di la verdad, caray. ¿Qué mierda es eso? No se sabe, hueón. Con el permiso de Don Jorge Pinarello. Bueno, porque soy agüedonado. Soy agüedonado, pero no por eso tenés que mentirme. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad. Yo sé que podís más, loco, esfuérzate. La Daniela Ramírez, sé que muchos la aman porque hizo no sé qué cagada de teleseries antes porque era una mina sufrida del campo, bla, bla, bla. Pero, hueón, ¿por qué siempre tiene pena? Miren su cara. Ella está feliz, pero tiene pena. ¿Tú, Hernán? Cuéntanos qué tipo. ¿Tipo? ¿Cómo estáis? Tiene tuto y con pena. Perdón, que me demoré mucho. Anda de paseo, se ríe, pero su cara tiene pena. No llegamos, yo estoy más chambreado que la vale para el paseo. No es más que un reflejo de mi pensamiento. Está con su amigo ahí compartiendo con gente repiola, pero su carita está triste y con pena. De nuevo. Sí, debe ser por culpa de los pisco sour de medio litro del sushi y la lorito. Hoy te he hecho el pelo. Qué chucha, hueón, de verdad no puedo con ella. Nicolás Poblete, que hace del hueón moral que tiene dos parejas, no es que lo haga horrendo. Pero, hueón, cada vez que lo miro recuerdo su actuación de flightte como el príncipe Erick en Preciosas y me dan ganas de decir que somos una manga de chucha de su madre, hueón. Porque, hermano, esa actuación es lo peor que he visto en mi vida. Mira esa cara de flightte. Mira esa cara por la recresta. Mira, mira la... Ya, no sean gritones, no es que traen la mala suerte. Bueno, caballero, ya escucharon a la dama. La cagamos, siempre la cagamos. Somos una manga de chucha de su madre. ¿Qué pasa en el mundo? Desde esa tan blasfema actuación que no puedo mirar a la cara a este actor sin querer sacarme el colon y ponérmelo de bufanda por la concha de la madre de mi gato. Ah, y además, no te he dicho que toda esta teleserie es una manga de cubicos detestables creyendo que su vida es más importante que la de todos y creyendo que son más interesantes de lo que es parte 1500 porque básicamente toda la industria audiovisual chilena se basa en cubicos creyendo que son más interesantes de lo que son, hueón. El Chico Olmedo me da toda la vida y por él veré toda la teleserie. Por él y por Paloma Moreno que ya dije que te amo, por favor, aceptame un café. Además que de verdad espero hacer un video cuando la teleserie esté completa hablando más a profundidad de la trama, de los hoyos del guión que he encontrado muchísimo, de las pésimas actuaciones, de las buenas actuaciones. Pero por favor, espero que la propuesta del Chico Olmedo de invertir en Punta Virgen no sea una estafa de venganza. Por favor, hermano, sería la weas más obvia y predecible de la historia y una pérdida de tiempo y me sentiría aún más ahueonado de lo que soy por tenerla aunque sea un 1% de fe al mega y más encima invertir tiempo viendo una de sus cagadas de teleserie, weón. ¿Que por qué la veo? Porque soy ahueonado, po. Bueno, porque soy ahueonado. Soy ahueonado, pero no por eso tenéis que mentirme. Además que también se trata de pasarlo bien. Bueno, me despido. No se olvide que mañana tendremos un nuevo informativo. ¡Ey! ¡No te vayas todavía! Si te gustó, aunque sea un 1% este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Les quiero mandar un saludo a mis Patreons, Pablo Moreno, Juan Pablo Barril Madrid y César Leighton. Chicos, les subí unos videos antiguos en mi canal de YouTube que actualmente están privados a Patreon. Son videos que son bien ad hoc con lo que está pasando en la realidad nacional ahora, que tienen una edición horrible, pero la reflexión que tienen son bastante buenas. Así que si quieres ver estos videos exclusivos que iré subiendo a Patreon, videos del pasado y videos nuevos, no olvides ir para allá. Con una pequeña suscripción ya estarás apoyando a este canal lo máximo posible que se pueda apoyar. Eso, recuerda dejar tu cabra, tu cabra en escala acantilados. Y recuerda que también tengo un canal secundario donde estoy jugando jueguitos y una vez al día subo un video jugando. En este momento estoy haciendo el Pokémon chileno y ya vamos en el segundo gimnasio. Así que yo que tú voy, el link está aquí en la descripción. Y eso, nos vemos. Besitos. ¡Chao, chao! Ya, jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes. Me marcho. ¡Chao, raganza! ¡Chao! ¡Chao!